Música Señoras voy a cantarles un corrido verdadero Lo que ha pasado en las palmas corretearon los gomeros Música En el pueblo los remedios comenzó la comisión Salieron los federales y van con rumbo al perdón Música Sería por su mala suerte o el mundo andaría al revés Con Bello salió corriendo y agarraron a Valdés Música Agarraron a Valdés pues esa suerte tendría Se lo llevan derechito para las Islas María Música Pompeyo salió corriendo Pues más listo que un cerillo Vino a parar la carrera al rancho del zapotillo Música El Iseo les decía sea por el amor de Dios Se llevaron mi mochila y mi rifle veintidós Música El veintido iba a comprarles y a Pompeyo se encontró Ahí vienen los federales Ahí vienen los federales Díganle a Pedro Muñoz Música Pedro Muñoz les decía Pues que será cosa cierta Que dice el compadre Isidro Mejor daremos la vuelta Música Ya con esta me despido Cantando con toda el alma Aquí termina el corrido De Santa Rita y las Palmas Música 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 Música